Buenas, y vamos a ver cómo se juega Upbargill Bros. 2, Operación Casino, un juego que acaba de sacar dos tomates en castellano, de uno a cuatro cacos jugadores, de partidas de unos 60 minutos de duración y de 14 años en adelante. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega. Lo primero, ponemos los dos tapetes de juego encima de la mesa. Cada tapete representa una planta, planta primera, planta segunda. Para la planta segunda tenemos dos opciones, o bien ponerlo de esta manera encima de la caja, o bien utilizar las cuatro patas que nos vienen para ponerlo de esta manera. Para que la explicación se vea mejor voy a utilizar la primera opción. Ahora cogemos todas las losetas de habitación y buscamos las dos de monorraíl, las dos de escalera mecánica, el despacho del dueño y la caja fuerte y las dejamos a un lado. El resto de losetas las ponemos boca abajo, las barajamos y hacemos dos pilas con ellas. Y cogemos una loseta de monorraíl, otra de escalera mecánica y la del despacho del dueño, las ponemos en una de las dos pilas, las barajamos y las pondremos aleatoriamente y sin mirarlas en la planta de abajo. Y lo mismo haremos con el otro monorraíl, la otra escalera mecánica y la caja fuerte, que las ponemos en la segunda pila, la barajamos y las colocamos en la segunda planta. Además en cada planta también pondremos ocho paredes, como queramos. La única salvedad es que no podemos dejar ninguna habitación a la que no se pueda entrar, tiene que poderse pasar a todas las habitaciones. Ahora cogemos las cartas de piso y las separamos por piso 1 y piso 2. Miramos el nivel de sospecha de la partida, al inicio de la campaña va a ser 6 y en cada piso haremos lo que nos diga dependiendo del nivel de sospecha. Para la primera partida, en el mazo de cartas de primer piso añadimos una carta de distraído y en el mazo del segundo piso no añadimos ninguna. Si tuviéramos que descartar, simplemente barajamos y descartamos el número de cartas que nos diga al azar. Una vez hecho esto, las barajamos y las ponemos boca abajo al lado de sus pisos correspondientes. Ahora cogemos todas las fichas, las ponemos boca abajo y las barajamos y quitaremos una ficha al azar sin mirarla que devolveremos a la caja, salvo en partidas a dos jugadores que quitaremos sí o sí la ficha de la vendedora. Las 16 fichas que quedan las separamos en dos montones. Ahora sacamos la primera carta de patrulla de cada piso y colocamos las fichas en los espacios indicados, boca abajo y sin mirarlas. Y en el espacio indicado por la carta pondremos al peón de gorila y esto lo haremos en ambos pisos. Ahora sacamos una segunda carta en cada piso y ponemos el marcador de destino en el espacio indicado. Pues en este ejemplo aquí y en este otro ejemplo aquí. Ahora cada jugador selecciona un personaje y coge su figura, su carta de personaje y las tres cartas especiales de su personaje y lo coloca de esta manera. La carta de personaje encima de las cartas especiales. El botín de los golpes lo dejaremos a un lado a la espera de que se nos diga que lo abramos. Para la campaña cogemos el sobre de grandes finales, sacamos el primero y lo ponemos por este lado y el otro lado no lo miramos. Si no es una partida de campaña, cogeremos todas las cartas que hay aquí dentro, las barajaremos y sacaremos una al azar. Cogemos las cartas de salón y piscina, las separamos, las barajamos por separado y las dejamos a un lado. El resto de fichas las dejamos a un lado formando una reserva general. Ya por último en la preparación los jugadores decidiremos dónde poner las dos fichas de entrada, que tenemos que ponerlas en las esquinas, pues como queramos, pues por ejemplo puede ser una aquí y otra aquí. Y una vez hecho esto estamos preparados para jugar a Bargel Bros 2. Guardaespaldas, primer golpe. Sabemos que dos divas están en grave peligro. En la caja fuerte descubriremos quiénes son, pero luego tendremos que encontrarlas y guiarlas fuera del casino. Oh, y tenemos que mantenerlas ocultas de los gorilas. Será mejor que haya una recompensa para todo este lío. Este juego es cooperativo y los jugadores nos vamos turnando hasta que ganemos o perdamos. En el momento en el que se cumple la condición de victoria o de derrota, se termina inmediatamente la partida. Un turno de un jugador consta de dos fases, fase de jugador y fase de gorila. En la fase del jugador, el jugador podrá hacer hasta un máximo de cuatro acciones por turno, puede hacer menos. Una vez que haya hecho sus acciones, pasaremos a la fase de gorila, donde el gorila se moverá. Después de la fase del gorila, termina el turno de ese jugador y pasa a ser el turno del siguiente jugador y así sucesivamente. Fase de jugador. En la fase de jugador, como ya hemos dicho, cada jugador puede hacer hasta un máximo de cuatro acciones. A elegir entre las que veis aquí mover, usar una loseta, echar un vistazo y preparar un equipo. Y además, gratuitamente, sin que gaste una acción, en cualquier momento de la partida, sea el turno del jugador o no, da igual, en el momento en el que quiera o pueda, puede utilizar una carta de equipo que esté preparado. Luego veremos qué es esto. Y ya está, vamos a ver las acciones. En el primer turno de cada jugador, lo primero que hará el jugador será coger su ficha de personaje y ponerla en una de las dos entradas. Esto es gratuito y no cuesta acciones. Simplemente en el primer turno, coge su ficha y la coloca en cualquiera de las dos entradas. Y ya está listo para empezar sus acciones. Acción número uno. Mover. Al coste de una acción, puedes moverte a una sala adyacente. Y en este juego adyacente es ortogonal, no nos vale la diagonal. Así que en este ejemplo puedo moverme aquí o aquí. Pero ojo, no podemos atravesar por supuesto paredes. Así que en este ejemplo, únicamente tendría opción de moverme aquí. Si por ejemplo estoy aquí, pues me puedo mover aquí, aquí o aquí. Aquí no, porque tenemos una pared. En el momento en el que te mueves a una loseta y eso incluye la primera acción de tu primer turno en la cual entras a una entrada que no ha sido desrevelada, tienes que revelar la loseta. Para revelar una loseta, si hay una ficha, primero le daremos la vuelta a la ficha y veremos a ver qué tipo de ficha es y qué hace. Y segundo, le daremos la vuelta a la loseta. En este ejemplo que no hay ficha y acabamos de entrar gratuitamente por ser el primer turno, simplemente le damos la vuelta a la loseta. Una vez que la loseta ha sido revelada, siempre tendremos que ver sus efectos. Y si tiene un efecto al entrar, inmediatamente y obligatoriamente tendremos que hacer ese efecto. Por ejemplo, añadir un cubo. Bueno, pues si hubiéramos entrado aquí, añadiríamos un cubo. Cada habitación tiene unas habilidades distintas, que simplemente hay que leer lo que ponen. Son muy intuitivas, por ejemplo. Si estás aquí, puedes gastar una acción para moverte a través de una pared que borde esta loseta. Así que en este ejemplo, si queremos hacer un movimiento, podemos hacerlo aquí o aquí, porque el espectáculo de magia te permite hacerlo. Acción número 2. Usar una loseta. Como acabamos de ver, hay losetas que te permiten hacer acciones en ellas. Pues ya está. Simplemente es usar la habilidad de la loseta. Leemos lo que pone y seguimos sus instrucciones. Acción número 3. Echar un vistazo. Al coste de una acción, podemos echar un vistazo a una habitación adyacente. Pero por supuesto no pueden haber paredes. En este ejemplo, yo puedo echar un vistazo a esta loseta, pero no a esta. Si la loseta a la que voy a echar un vistazo tiene una ficha, primero le daré la vuelta a la ficha y luego le daré la vuelta a la loseta. Exactamente igual que cuando la revelas. Luego os explico lo que hace cada ficha. Y como cuarta acción, puedes preparar un equipo que solo puedes hacer máximo una vez por turno. Cuando empiezas la partida, no tienes disponible todavía tus cartas especiales de equipo. Primero tienes que prepararlas. Pues al coste de una acción, una vez por turno, el resto de acciones si son repetibles, puedes seleccionar un equipo, el que tú quieras, y prepararlo. Es decir, ponerla a un lado, boca arriba, dejando a la vista su efecto. Y recordar, como dije antes, que estos son cartas habilidades que puedes utilizar en cualquier momento, sea tu turno o no. En el momento en el que utilizas una carta de equipo que no cuesta acciones y la haces cuando quieras, dos opciones. Si te dice que voltees al uso, simplemente le das la vuelta. Sin embargo, si te dice que tienes varios usos, al usarla le pondrás un contador. En cuanto pongas tantos contadores como usos tiene, entonces sí, quitas los contadores y le das la vuelta. Una vez que tienes una carta de equipo dada la vuelta, durante tu turno, como acción, gastando una acción, puedes hacer lo que diga la carta. Y luego descartarla, es decir, llevarla a la caja del juego y ya no podrás utilizarla más. Por lo tanto, las cartas de equipo se utilizan una o varias veces durante la partida. Una vez gastados sus usos, le das la vuelta y luego como acción puedes hacer lo que dicen y retirarla del juego. Y ya está, esas serían las acciones que tendríamos disponibles. Una vez que el jugador ha terminado su turno, le toca el turno al gorila. En el turno del gorila, el gorila siempre se va a mover tres espacios hacia la ficha de destino y siempre se moverá por el camino más corto. Si por ejemplo esto estuviera así, no vale que lo llevemos por aquí porque es más largo. Tenemos que ir por el camino más corto hacia la ficha de destino. Si esto está así, por ejemplo, que tenemos esta pared aquí, entonces sí, lo llevaremos por aquí. Cuando un gorila se mueve no revela ni fichas ni losetas, simplemente se mueve y punto. Y ojo, importante, el gorila que se mueve es aquel que está en la misma planta que el jugador que acaba de hacer sus acciones. Si por ejemplo el jugador que acaba de hacer sus acciones ha terminado en la primera planta, se moverá el gorila de la primera planta. Si el jugador que acaba de terminar sus acciones está en la segunda planta, se moverá el gorila de la segunda planta. Cuando un gorila llega a su destino, sacamos una nueva carta de destino, cambiamos el marcador a la casilla indicada. En este ejemplo está. Y si le sobraba movimiento, se sigue moviendo. Por ejemplo, esto está así. El turno del gorila tiene que hacer tres movimientos. Uno, sacamos nueva carta, movemos marcador, dos, tres. En el momento en el que un gorila entre a una casilla en la que hay uno o varios jugadores, esos jugadores sufren presión. Y le ponemos a cada jugador que haya en la loseta dos cubos de presión. Si en algún momento de la partida un jugador alcanza seis o más cubos de presión, perdemos inmediatamente. Si un gorila alcanza su último destino y ya no quedan más cartas que sacar, entonces ese gorila se pondrá de caza. ¿Y eso qué significa? Significa que a partir de ese momento retiramos la ficha de destino e irá a por el jugador o jugadores más cercanos. En caso de empate, nosotros elegiremos hacia qué jugador se mueve. Se seguirá moviendo tres, pero en lugar de moverse al destino, al jugador más cercano. Así en este ejemplo haría un, dos, tres, pillaría a este jugador y le pondría dos cubitos de presión. Si algún efecto del juego provoca que se vuelva a colocar el marcador de destino, dejará de estar de caza y en su movimiento se irá al marcador de destino. Una vez que lo alcance, eliminamos de nuevo el marcador de destino y volverá a irse de caza. Y ya está, es el turno de un jugador. Primero el jugador hace hasta un máximo de cuatro acciones y luego se activa el gorila de la planta en la que haya terminado el turno ese jugador. Y ya solamente nos quedan ver las losetas y las pichas. Tenemos losetas que se activan cuando entramos, simplemente en el momento en el que un jugador entra, realizará los efectos que diga la loseta. Si la loseta nos dice que hagamos un evento de salón o piscina, robaremos la carta correspondiente y seguiremos sus efectos. Y luego la descartaremos. Si al ir a robar no quedan cartas, bueno, pues las descartadas las barajamos y creamos un nuevo mazo. Luego tenemos losetas que cuando estás en ella, pues tienen posibilidad de hacer acciones o reglas especiales. Por ejemplo, si estás aquí no puedes echar un vistazo. Y si terminas tu turno aquí causas una conmoción. Luego tenemos losetas que se activan cuando entra el gorila. Que simplemente también en cuanto entra el gorila hacemos efecto. Si os dais cuenta, por ejemplo, esta tiene ambas cosas. Cuando entra el gorila y si estás aquí. Es súper sencillo, solo hay que leer lo que dice cada loseta que está muy claro. Las losetas en las que tenemos que ir poniendo cubitos, los iremos poniendo. En el momento en el que pongamos el último cubito de la loseta, haremos lo que dice en la parte de abajo. Durante la partida, como habéis visto, podemos causar una conmoción. ¿Esto qué significa? Significa que cogemos el marcador de destino, esté donde esté, y lo ponemos en la loseta en la que se ha causado una conmoción. Hay efectos del juego que pueden hacer que crees conmociones en otras losetas. E inmediatamente mover al gorila un espacio hacia la loseta de la conmoción. Y ya está. Eso es lo único. Se cambia el marcador de destino y el gorila se mueve un espacio inmediatamente. Un espacio, luego ya en su turno, pues hará los tres movimientos normales. En el momento en el que el gorila llegue, bueno, pues sacamos una nueva carta y cambiamos el marcador de destino. Si el marcador de destino cae en el mismo sitio, bueno, pues sacamos una nueva carta y lo movemos. Luego también, como efecto del juego, se puede saltar. Si un efecto del juego nos hace saltar a nosotros, a los gorilas o a las fichas, simplemente significa teletransportar. Se dice, el gorila salta a tu ubicación. Bueno, pues el gorila inmediatamente se pone en nuestra ubicación, ignorando paredes e ignorando todo. Además, a lo largo de la campaña iremos ganando cartas de equipo alternativas. Al momento de preparar una carta, de la cual tenemos dos versiones, tendremos que elegir cuál de las dos preparamos y la otra la devolveremos a la caja del juego. No podemos preparar la normal y la alternativa, o una u otra. Para movernos de un piso a otro, utilizaremos o bien las escaleras mecánicas o bien el monorraíl, si ya tenemos los dos monorraíles descubiertos. Y vamos a ver las fichas. Tenemos fichas de tres colores distintos, rojas, amarillas y azules. Las fichas rojas se activan en el momento en el que entras a la loseta. Sin embargo, si volteas una ficha roja al echar un vistazo que no entrar, la ficha roja queda sin efecto y se descarta inmediatamente. Y ya continúas echando el vistazo. Teniendo dos fichas rojas, el borracho y la vendedora. Con el borracho, en el momento en el que entras a la loseta, el borracho te empuja. Si estás en la primera planta, saltas en la misma dirección en la que venías. Es decir, si yo vengo de aquí a aquí, está el borracho, me empuja y salto. Recordad que para saltar, no importan las paredes, en la misma dirección. Si no puedes saltar porque ya estás en el borde, por ejemplo, me muevo de aquí a aquí, pues simplemente no se hace su efecto. Sin embargo, si estás en el segundo piso, saltas a la loseta inmediatamente inferior. Es esta ubicación, pues saltaríamos a esta. Es decir, nos tira hacia la planta de abajo. La vendedora lo que hace es que nos para, nos coge por banda y nos dice, ven aquí que te voy a vender cosas. Y por lo tanto, no podemos hacer la acción de mover. Para poder movernos, tendremos que utilizar una carta especial o bien nos liberará si otro jugador entra en nuestra loseta. Entonces ese jugador será el que se quede inmovilizado. Fichas amarillas. Las fichas amarillas se activan cuando echas un vistazo. La diva lo que hace es que te atrae. Si echas un vistazo a una loseta y se revela una diva, inmediatamente saltas a ella. Y una vez hecho el salto, la diva se descarta. Si revelas la ficha de paisano, el gorila salta a esa loseta. Porque es el gorila de paisano. Las fichas amarillas se descartan en el momento en el que entras a ellas, pero solo se activan si echas un vistazo. Si entras directamente a una loseta sin echar un vistazo en la que hay una ficha amarilla, simplemente la ficha se descarta. Las fichas azules solamente se descartan una vez que las usas. Y son fichas beneficiosas. La multitud lo que hace es que si entra un gorila en una casilla donde hay un jugador y una multitud, el gorila no te ve porque estás escondido entre la multitud y la ficha se descarta. Si el gorila entra a una casilla con una multitud y no hay jugador, pues se queda ahí. Solamente se descarta cuando se utiliza su efecto. Con el topo, si estás con una ficha de topo, puedes gastar dos acciones para poner un dado de caja fuerte. ¿Y dónde lo pones? Si el despacho del dueño ya está revelado, lo pones en el despacho del dueño. De igual el número, que luego lo vas a relanzar. Si el despacho del dueño todavía no ha sido revelado, lo pones en la loseta en la que está el topo. Y una vez utilizado el topo, el topo se descarta. En el momento en el que se revele, ya sea porque eches un vistazo o porque entres la loseta del despacho del dueño, todos los dados verdes que hayan se trasladan al despacho del dueño. Si estás en el despacho del dueño como acción, puedes gastar una acción para mover un dado que haya aquí a la caja fuerte, uno y solo uno. Si por ejemplo esto está así, bueno, pues gastas una acción y mueves el dado del despacho a la caja fuerte. Para eso, por supuesto, tiene que estar revelada la loseta de caja fuerte, si no, no puedes hacerlo. Y esta acción es repetible. Puedes, si te quedan acciones, seguir gastando para ir moviendo dados. Y luego, un jugador que esté en la caja fuerte puede gastar una acción para lanzar todos los dados. Una vez lanzados los dados, miras a ver qué números te han salido, en este ejemplo el 1 y el 6. Y colocas un marcador de reventar en cualquier loseta que esté en la misma columna y fila que la caja fuerte. Y tenéis que fijaros en estos numeritos de aquí. En el ejemplo recordad que hemos sacado un 1 y un 6. Pues en todas las losetas que tengan esos números, pondremos uno de los marcadores. Por ejemplo, estos dos son un 1 y este es un 6. Pues aquí también. Conseguiremos abrir la caja fuerte una vez que hayamos colocado un marcador en las seis losetas de la misma columna y fila. Por eso se recomienda que no tiréis los dados hasta que no tengáis reveladas todas las losetas de la columna y fila. Y una vez que hayamos reventado la caja fuerte, tendremos que ver el gran final. Le daremos la vuelta al final que tengamos para esa partida. Y seguiremos sus instrucciones. Nos pondrán unas condiciones de victoria y puede ser que también de derrota. Simplemente le damos la vuelta, leemos lo que dice, nos voy a hacer spoilers y entonces veremos cómo podemos ganar la partida. Y ya está. Si estamos jugando al modo campaña, una vez que terminemos la partida, hayamos ganado o perdido, cogeremos la primera carta de este sobre, que es una carta de equipo alternativo para los jugadores. Anotaremos la partida que hemos echado, si hemos tenido éxito o no. Y nuestro nivel final de sospecha, si hemos ganado, sumaremos uno. Al nivel de sospecha, si hemos perdido, restaremos uno. E independientemente de si hemos ganado o perdido, en la siguiente partida jugaremos el segundo golpe. Y si hemos tenido éxito en el golpe, además, cogeremos la pegatina del golpe correspondiente, que como veis están numeradas, pues si ganamos el primer golpe, cogeremos esta pegatina y la pegaremos como trofeo en la caja del juego. Por último, el juego nos trae una variante que se llama entrega. Primero cogeremos todas las cartas de equipo de todos los jugadores, no repartiremos las cartas de equipo a sus jugadores correspondientes, cogemos todas y las barajamos. Segundo, barajamos las cartas de entrega y le damos una a cada jugador. Estas cartas lo que hacen es que nos dan tareas. Si cualquier jugador, en cualquier momento de la partida, cumple cualquier tarea de cualquier jugador, el jugador que tiene la tarea, roba inmediatamente dos cartas de equipo, las mira, selecciona una para quedarse y la otra la lleva a la caja. Y la carta de equipo que se ha quedado entra al juego como preparada. Por lo tanto, con esta variante no nos sirve de nada la acción de preparar un equipo. Y cada tarea solamente puede ser completada una vez. En el momento en el que se completa, ponemos la ficha para hacer ver que ya se ha realizado. Y nada más, esto es Bargel Bros 2. Espero que os haya gustado el vídeo. Si encuentro en contra si hay algún error, lo dejaré como simple a descripción, así que miradla. Y muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. ¡Adiós! Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. ¡Adiós!